Y lo que hoy hemos tenido es un mal resultado sin paliativos y sin excusas. Eso es lo que hemos tenido hoy en las urnas. Así que ante estos malos resultados en las urnas, sin paliativos, repito, sin excusas, sin darle vueltas, sino diciéndole la verdad a los españoles, creo que como líder político, los líderes asumen en primera persona siempre, no solo los éxitos, sino también los malos resultados. Cuando uno lidera un proyecto político, cuando lidera una empresa, cuando lidera un grupo humano, tiene que asumir desde el primer minuto que los éxitos son de todos y los malos resultados son tuyos, del líder que está al frente de ese partido. Y es por eso que creo obligatorio mañana, ya lo he hecho hace un rato, unas horas, convocar a una Ejecutiva Nacional urgente y extraordinaria. Mañana a las 10 de la mañana, sin más esperar estas 11 horas, no podíamos hacerlo antes, voy a reunir al Comité Ejecutivo Nacional, la dirección escogida de este partido, para compartir con ellos este mal resultado electoral y para asumir todas las decisiones que haya que tomar para el futuro de este partido. Y también les digo que quiero proponer, porque creo que no hay otra salida, un Congreso extraordinario para que los militantes de Ciudadanos y nadie más, ellos, los que mandan, los que votan, los que deciden, los que me eligieron, los que han elegido a toda esta Ejecutiva, ellos decidan y tomen las riendas del futuro de este partido. Creo, de verdad, que los españoles se merecen que les digamos la verdad, cuando los resultados son buenos y cuando los resultados son malos.